Hola, en este video les voy a mostrar como hacer este patrón. Va a ser blanco, blanco, negro, blanco, negro, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Entonces, hagan unos 5 milímetros de puro hilo y ya después aquí vamos a continuar bajando las cuentecitas. Una a la vez, agarramos la de la derecha, bajamos una cuentecita, ponemos la hebra a la derecha, agarramos la de la izquierda, bajamos una cuentecita al centro, así. Ponemos la hebra a la izquierda, damos la vuelta a la izquierda, agarramos la de la derecha, bajamos una cuentecita al centro. Y la hebra la ponemos a la derecha, acuérdense que vamos brincando solamente dos pétalos, no se les olvide, si no su patrón no les va a quedar bien. Entonces, bajamos la cuentecita hasta el medio, ponemos la hebra a la izquierda. Siempre detengan la hebra con el dedo gordo, para que no se les vaya a saltar ahí sus cuentecitas. Vamos a ver, esta es una rueda nueva, por eso es que estoy navegando mucho, perdón por eso. Entonces, bajamos la cuentecita al centro, damos 1, 2, 3, aquí es donde vamos a poner la hebra, sacamos la de la izquierda, bajamos una cuentecita hasta el centro. Ponemos la hebra arriba a la izquierda, vuelta a la izquierda, aquí vamos a parar. Ya regreso cuando tenga de 3 a 4 pulgadas para que veamos cómo es que se nos va a mirar nuestro patrón. Bueno, aquí paramos, ahora vamos a continuar sacando la hebra, bajamos una cuentecita hasta el centro, y así. Luego bajamos la hebra a la derecha, brincamos 2 pétalos, agarramos la hebra de la izquierda, bajamos una cuentecita. Ponemos la hebra arriba a la izquierda, damos la vuelta hacia la izquierda, agarramos la de la derecha, ponemos una cuentecita al medio, la hebra abajo a la derecha, agarramos la de la izquierda, bajamos una cuentecita al centro, ponemos la hebra a la izquierda, agarramos la de la derecha, ponemos una cuentecita al centro, y la hebra a la izquierda, agarramos la de la izquierda, perdón por los ruidos, ponemos una cuentecita al centro, y la hebra arriba a la izquierda, agarramos la de la izquierda, agarramos la de la derecha, ponemos una cuentecita al centro, agarramos la de la izquierda, ponemos una cuentecita al centro, y la hebra a la izquierda, y así damos la vuelta hacia la izquierda, aquí vamos a parar. Fíjense que no se les metan las cuentecitas al centro, porque si no su patrón no se les va a ver como ustedes necesitan que salga, ¿verdad? Y bueno, cuando hayan hecho de 2 a 3 pulgadas, su patrón se las va a mirar así. Yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Se mira ahí así. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se los olvide pasar por mis otros canales. Ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.